Muy buenas chavales, bienvenidos a una nueva serie, lo estoy grabando inmediatamente después de subir SBCs para pobres pero chicos, como veis, hemos conseguido un montón de monedas y yo creo que esto merece la pena hacer ahora SBCs para ricos inmediatamente lo subiré después de SBCs para pobres, obviamente, y bueno, esta edición tiene un sobre de 45.000 monedas bien, os voy a introducir la serie, antes os quiero pedir que, por favor, para seguir esta serie mínimo, vamos a ver si podemos llegar a los 300 likes chicos y también a unos 200 para hacer un directo, si eso sí puedo, porque no sé, yo no puedo ver el futuro, pero si llegamos a unos 200 likes pues intentaré hacer un directo y bueno chicos, os voy a introducir esta serie, lo primero que os quiero decir es que esta serie va a consistir en hacer sobres, tochos, ¿vale? sobres de 35.000, de 45.000, alguno de 25.000 creo que habrá, pero para la gente que tiene monedas, ¿no? para la gente que ya se ha hecho los sobres pobres, pues dirá, ¿y ahora qué hago? ¿ahora qué hago? Pues ahora lo que tienes que hacer es seguir esta serie y hacer SBCs que yo te voy a enseñar que son unos cuantos, hay muchos, y el primero es el del PSG, que es un sobre de 45.000 monedas ¿qué es lo que pasa? ¿por qué digo que es para ricos? Pues porque cuesta 15.000 monedas a ver, obviamente, tener 15.000 monedas no significa ser rico pero hay gente que tiene apenas 15.000 monedas y quiere ahorrar y con este sobre, pues te la juegas muchísimo y yo ahora mismo me la estoy jugando haciendo este sobre porque cuesta 15.000 monedas para mí, gastarme 15.000 monedas en un sobre así, pues me parece un poco excesivo porque ya sabéis que mi filosofía es gastarme menos de 10k en cualquier tipo de sobre y si me gasto más de 10k es para sobres en los que te requieren para conseguir un sobre 50k o cosas así que de hecho el sobre 50.000 es otro de los SBCs para ricos pero no os preocupéis que vamos a ir por partes chicos, vamos a ir por partes lo primero es lo primero chicos, es haceros este sobre y vamos a ver a qué precio nos sale tenemos unos cuantos jugadores como medias 82 y tal como por ejemplo es el caso de Tiago Mota que pone que vale 1.700 por lo que por 1.600 está bien de precio y chavales, no sé qué os parece esta idea de SBCs para ricos porque hay unos cuantos chicos y si queréis más, pues decidme en la caja de comentarios, decidme qué SBC queréis que suba al siguiente así que ya sabéis, tenéis que decirme eso en la cajita de comentarios y yo pues ya miraré cuál y ya os enseño qué precios hay porque chicos, me parece un poco excesivo pagar tanto por un sobre de 45.000 que a ver chicos, vamos a ser realistas si pensamos con lógica, decimos que es un sobre de 45.000 monedas y vamos a gastarnos casi más de la mitad lo normal es que toque, pero en mi experiencia ya os aviso que no siempre es así y con este vídeo pues os lo voy a intentar demostrar un poco aunque claro, la idea es hacer esta serie para enseñaros qué tipos de sobres son para la gente que tiene monedas y si no tenéis hecho estos dos sobres, pues es lo que tenéis que hacer, estos sobres porque son para ricos, porque aquí te tienes que pillar un par de millas 83 te tienes que pillar unos jugadores carros, como por ejemplo es Lucas Moura que valen más de 2.000 monedas es una locura, ¿no? Lucas Moura que valga 2.000 monedas es una locura pero es lo que cuesta chicos, es lo que cuesta fijaos que ahí está vale y ahora tenemos que pillar la defensa entera y recuerda que teníamos más de 150.000 monedas pues ahora está bajando drásticamente, como veis no es un sobre tan barato y si os digo que no lo recomiendo mucho aunque claro, para la SBCP para SBCP rico sí lo recomiendo porque tampoco es tan caro si lo miras desde un punto de vista punto de vista lógico lo que os digo es muy simple yo este sobre casi nunca lo suelo hacer cuando me hago rondas de SBCs pero voy a empezar a hacerlo chicos si tengo un montón de monedas pues voy a empezar a hacerlo porque chavales las pérdidas pueden ser de 5k o por ahí o menos pero las ganancias pueden ser muy bestias así que bueno, pues a ver si toca un caminante estos sobres sí que pueden tocarte un caminante chicos ya sabéis que en SBC para ricos la probabilidad de que te toque un caminante aumenta pero vamos, a un 60% aumenta la probabilidad de un caminante o de un NIF o de cualquier cosa aumenta, ya os lo digo yo así que chicos, no sé qué título pondré para este vídeo SBC para ricos sobres en los que tienen alta probabilidad de caminante no sé, pero bueno también aprovechar en los tos porque las SBC para ricos en los tos van a bajar de precio y al mejor se vuelven SBCs para pobres también no lo sé chicos, no lo sé pero también os digo que sí que tenéis que intentarlo chavales tenéis que intentarlo ahí está Marquiños me quedan dos jugadores chavales me quedan dos jugadores y ya tendríamos SBC de PSG y ojalá toque algo chavales ojalá toque algo bueno lo que os digo chavales si pensáis que me va a tocar algo pues poned en caja de comentarios que creéis que va a tocar ahora mismo podéis poner en caja de comentarios y si no habéis dado like chicos tenéis que darlo ya para que me ayudéis a que toque algo que ya sé que hay una energía chicos hay una energía ahora mismo estoy viendo el futuro y estoy viendo que mucha gente ha dado like porque ha tocado algo muy tocho así que ya sabéis chicos reventar el botón de likes para que se cumpla esta predicción que he hecho y bueno yo me conformo con un mano de más de estos que hay unos cuantos poco mano de más ahí está un montón de jugadores y bueno ya os lo digo desafío creación de plantilla mejoras no mejoras no siempre siempre me meto en mejoras ahora bueno nos vamos a la liga Santander o sea a la liga 1 nos vamos al Paris Saint Germain nos vamos al Paris Saint Germain le damos a la liga 1 le damos a PSG le damos a PSG y ahí tenemos todos los jugadores para colocar como veis tenemos a todos Rabiot, Lucas Moura, Wedes o sea ojalá toque algo chavales ojalá toque algo porque me encantaría me vendría muy bien tenemos ya todo el sobre chicos tenemos el plata que es Agustín 650 monedas que cuesta solo y bueno pues le damos chavales le damos ahí está 1000 monedas vale 15.000 monedas este sobre esperemos que no suba de precio pero bueno vale 15.000 monedas este sobre tienda nos vamos a la tienda y tenemos ahí un sobre de 45.000 monedas donde nos sale el muñequito y hay 10 sobre de 45.000 es cosa que no me imprime mucha confianza pero bueno lo que vamos a hacer es abrirlo y esperemos que toque algo no es caminante oh volarlo vale 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 Mourer bueno bueno Mourer me iré 87 pensé que sería Ovameyar madre mía madre mía dios vale chicos pues SBC para ricos empieza genial chicos empezamos genial con SBC para ricos también madre mía Mourer tú pensé que sería Ovameyar o alguno de estos caros tú ahora vamos a mirar el precio de estos jugadores de los mea 82 los mea 80 y eso no hace falta tenerlos porque no merece la pena ni venderlos así que nada lo que vamos a hacer aquí es descartar todo esto y chavales nos la hemos sacado en este sobre también madre mía chicos Mourer in a pack tú Mourer in a pack que me hubiera gustado que fuera uno más tocho para empezarlo a lo grande pero bueno Mourer también es un empezado a lo grande y ahora vamos a ver lo precio de los jugadores Mourer ahí está creo que vale 20.000 monedas o por ahí 20.000 18.000 bueno 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 ya con Mourer hemos amortizado el sobre chavales ya con Mourer hemos amortizado todo el sobre entero madre mía chavales madre mía madre mía que 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 genialidad chicos ahí está Nary que también cuesta sus 2.000 monedas o por ahí así que lo vamos a poner a 2.000 y chavales hemos salido ganando un montón de monedas espero que os haya gustado este vídeo no olvidéis darle like no olvidéis suscribiros porque este Mourer merece un pedazo like muy gordo así que chavales espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos chavales en el próximo vídeo de SBC para ricos chavales 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 chavales